Hola, soy la doctora Sandra Quesada en la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland y quisiera contarles sobre el programa de la Ciudad de Baltimore para Cáncer, que se enfoca en reducir la mortalidad de cáncer en nuestra ciudad a través de la detección, el diagnóstico y tratamientos tempranos para esta enfermedad. El programa es una iniciativa del Green Balm Centro Comprensivo para Cáncer de la Universidad de Maryland y ayuda a la gente que no tiene seguro médico o tiene seguro limitado. Gente como Rosa Centeno, que encontró ayuda vital en este programa cuando descubrió una masa en el seno. Pues me ha ayudado mucho, mucho, porque las atenciones con los doctores, este, para los biles, para todo. El programa de la Ciudad de Baltimore para Cáncer provee una gama amplia de servicios que incluyen la detección del cáncer gratuito, sin ningún costo al paciente, iniciación de tratamiento, educación sobre investigaciones clínicos, además de proveer transportación y apoyo bilingüe. Nuestro programa se enfoca específicamente en cáncer de cáncer de cáncer y colorectal, y realmente lo que estamos tratando de hacer es mejorar los resultados de cáncer en las comunidades de la minoría en la ciudad de Baltimore. El programa organiza varios eventos de alcance comunitario cada año para educar a nuestros residentes con menos acceso sobre los servicios del programa y para registrar a personas en la comunidad en el programa. Desde el 2001, el programa de la Ciudad de Baltimore para Cáncer ha ayudado a más de 37,000 personas y ha salvado muchas vidas. We have found 139 breast cancers. We found 8 cervical cancers and 1 colorectal. And we have a 92.5% survivor rate. One of the things that we really work to do is to make sure that there aren't gaps in care. One thing that you often hear of in minority communities is that people may not have streamlined care, meaning if they have an abnormal, they may disappear, they may not follow up in a timely manner. For the surgery. Todos los exámenes de sangre que le hicieron, todo se mira muy bien. Desde el momento del diagnóstico de Rosa, la trabajadora comunitaria Verónica Durán ha estado con Rosa en cada paso, acompañándola a sus citas médicas, sirviendo como traductora y ayudándola a cumplir con sus tratamientos. Con las pruebas genéticas del programa, descubrieron que la hija y la nieta de Rosa tienen un riesgo más alto de desarrollar cáncer del seno. And her daughter was subsequently diagnosed with breast cancer. Yeah, and so she's going through that process right now. And so getting that knowledge enabled both her and her daughter to change the trajectory of their cancer care. And so it's really an amazing story, both alive and well today. Pues no sé si me doy hoy a entender, pero, pues sí, es una gran bendición. I'm not sure if I am making myself clear, but it's a blessing. Si no tuviera, no sé qué hubiera hecho. Yo, no sé, no tuviera. If this program didn't exist, I didn't know what I would have done. Espero que usted tenga en mente que el Programa de la Ciudad de Baltimore para Cáncer existe para ayudarle a usted y a su familia. Nuestros exámenes de detección no cuestan ni un centavo para el paciente. Espero que llame el número que aparece en la pantalla o que venga a visitarnos en nuestra oficina en Edmondson Avenue. Y está invitado a venir a uno de nuestros eventos comunitarios, donde exámenes de detección se administran gratuitamente. Póngase al día con sus exámenes. Podría salvarle la vida.